Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José, María Guerrero, en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, iniciamos este mes hermoso de mayo, hoy primero de mayo, tiempo de Pascua, hermanos, hermanas, seguir profundizando y viviendo este tiempo de Pascua, la resurrección de Jesús, el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva, la nueva alianza. Como escribió Pablo, quien está en Cristo es una nueva creación, lo antiguo ha pasado, hermanos, hermanas. Nutriámonos de este tiempo la alegría, el gozo, el tiempo mesiánico, hermanos, hermanas, ha comenzado y estamos en el tiempo mesiánico. La Pascua de Cristo, la Pascua de Cristo, Jesús ha resucitado. Profundicemos, hermanos, hermanas, nuestra espiritualidad, la filiación divina, nuestro ser hijo de Dios. Profundicemos, precisamente porque Jesús ha resucitado, somos hijos e hijas del Eterno Padre. Profundicemos, hermanos, hermanas, todas las alienaciones, hermanos, hermanas, que impedían que viviéramos la plenitud de ser hijos e hijas de Dios han sido superadas. Profundicemos, hermanos, hermanas, que vivamos la Pascua, que nazca, que nazca, hermanos y hermanas, el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo, conectados con su esencia. Ese versículo, hermanos y hermanas, el prólogo de Juan, no han nacido de carne, los que se adhieren al Verbo de Dios, a la Palabra, la Palabra les da el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no han nacido de carne, ni de sangre, ni de deseo de hombres, sino que han nacido de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, implica una nueva conciencia, una conciencia sobrenatural. Tenemos una conciencia natural, la conciencia de la existencia, la conciencia de nuestra naturaleza, la conciencia de nuestro género y la conciencia de nuestra identidad psicológica. Todo esto procede de nuestro nacimiento natural, de nuestro nacimiento biológico, de la unión de papá y mamá. Ahora, en el nuevo nacimiento, donde no interviene la carne, en el nuevo nacimiento no hay una unión del hombre con la mujer. En el nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, Dios nos engendra a través de la Pascua de Cristo que estamos celebrando y con el don del Espíritu Santo, quien nos da la nueva conciencia, hermanos y hermanas. El Padre nos da el ser, nos hace de nuevo, con la Pascua de Cristo, y nos da el Espíritu Santo, quien nos da la conciencia de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra identidad sobrenatural. Conceptualmente es fácil entenderlo. En mi primer nacimiento biológico, nazco de la unión de un hombre con una mujer. Sé quién es mi papá, sé quién es mi mamá. En el nuevo nacimiento, nazco de Dios. Luego, sé quién es mi papá, Dios. Tengo una conciencia natural de mi primer nacimiento natural, biológico. En el segundo nacimiento, tengo una conciencia sobrenatural que me la da el Espíritu Santo. Esto nos permite, lo que estamos explicando, hermanos y hermanas, es esta analogía entre lo natural y lo sobrenatural. Por ejemplo, el ser humano llega a su conciencia natural en interacción con otros seres humanos. Que para yo llegar a mi conciencia de que existo, de que soy un ser humano, de que soy un hombre, de que soy frío José, yo necesito, hermanos y hermanas, la interacción permanente con otros seres humanos. Ahora, para yo llegar a la otra dimensión sobrenatural, yo necesito, sobre todo, la gracia de Dios. O sea, a mí ningún ser humano puede darme la conciencia sobrenatural. No. La conciencia sobrenatural me la da el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo, o sea, Dios nos da el Espíritu de su Hijo, que nos hace exclamar, Abba. O bien, como dice Pablo en Romanos 8, 16, el Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, nuevamente esta analogía. Para yo llegar a la conciencia natural de mi existencia, de mi naturaleza, de mi género y de mi identidad psicológica, yo necesito la interacción con seres humanos. Para yo llegar a la conciencia sobrenatural, yo necesito la interacción con la divinidad, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es obvio que también está la iglesia, el pueblo de Dios. Pero, ¿cuántos seres humanos, por ejemplo, viviendo con su papá, que es un creyente, viviendo con su mamá, que es una creyente, se relaciona con ellos, pero son ateos? Son ateos. O sea, la interacción, digamos, con los creyentes no me da, por naturaleza, mi vida de fe. No me la da, y esta es la prueba, ¿verdad? Sabemos cuántos hijos que nacen en un hogar creyente no practican esa fe. No practican esa fe. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros buscamos esta conciencia de que somos hijos e hijas de Dios y vamos a llegar a ella en interacción con la trascendencia, interacción con el Padre, interacción con el Hijo e interacción con el Espíritu Santo y buscando, buscando. Quien busca, encuentra. La conciencia natural, la conciencia de mi existencia brota naturalmente. La conciencia de mi ser hijo de Dios es un don de la gracia, un don del Espíritu, del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Bien, hermanos, hermanas, ¿qué evangelio tenemos hoy? Primero de mayo, día de San José Obrero. Mateo 13, 54 al 58. Mateo 13, 54 al 58. El rechazo, hermanos, hermanas, del Mesías en su propio hogar. Jesús visita a Nazaret y los suyos se escandalizan. No lo aceptan como un profeta, como los demás. Y dice Jesús, es solo en su propia casa, en los suyos, el profeta es rechazado. Hermanos, hermanas, esto es importante. Jesús es el modelo de ser humano. Jesús es el modelo del comportamiento correcto con Dios, con los demás, consigo mismo y con la madre tierra. Entonces, Jesús nos enseña, hermanos, hermanas, en su propia vida y en sus enseñanzas, el comportamiento correcto ante un mundo hostil. Un mundo que hace daño. ¿Cuánto hace falta educar también a nuestros niños y niñas para que den el comportamiento correcto, hermanos, hermanas? Hermanos, hermanas, ante el bullying famoso, bullying, la burla, el desprecio de los demás. Entonces, ¿cómo actuar correctamente, hermanos, hermanas? Esto es muy importante en la educación de nuestros niños y niñas, formarlos para que ante el desprecio de los demás, el acoso de los demás, la burla de los demás, las humillaciones, eso no afecte su psicología, no afecte su mundo emocional. Y actuemos como Jesús. Eso no dice al enemigo, hay que amarlo. Al que nos odia, hay que hacerle el bien. Al que nos desprecia, nos persigue, una oración. Si el vencer siempre con el amor, la paz, la paciencia, el amor, la maldad de los demás. Vencer siempre con el amor, la paciencia, el perdón, el silencio, y nunca entrar en esa atmósfera contaminada. Aprendamos de Jesús, hermanos, hermanas, y enseñemos a nuestros niños y niñas que son víctimas de tanto desprecio, del famoso bullying, para que ellos, con la gracia de Dios, puedan responder correctamente ante las humillaciones y el desprecio de los demás. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la iluminación Del despertar La hora de la santidad De la conexión con nuestra esencia La hora de la santidad La amada, la paz El amor de la santidad De la santidad La amada, la paz En la santidad La santidad La santidad Amén.